Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir un poste tradicional taiwanesa, pastel de piña, pineapple cake. Tradicionalmente se prepara con un molde cuadrado que hay que acompañar al horno, pero en esta oportunidad vamos a compartir una forma sin molde. Para así ofrecer una opción para que cada uno lo pueda preparar fácilmente en su casa. Ante todo veamos cuáles son los ingredientes. Tenemos mantequilla sin sal ya derretido a temperatura ambiente. Huevos, en esta oportunidad vamos a usar solo yemas de huevo. Azúcar, leche en polvo y harina de trigo con polvo de hornear. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es separar la clara y la yema. Únicamente vamos a usar la yema en esta oportunidad. Luego en un bol vamos a batir la mantequilla sin sal a toda velocidad hasta que se vea un poco volviéndose a color claro. Agregamos azúcar y seguimos batiendo por unos 30 segundos o cuando podamos sentir que el azúcar está totalmente disuelto entonces agregamos las 3 yemas de huevo. Seguimos batiendo por unos instantes a que la mezcla esté totalmente homogénea entonces vamos a agregar la parte de los polvos. Leche en polvo y harina de trigo con polvo de hornear. A este punto dejamos de usar la batidora y vamos a comenzar a mezclarla de esta forma. Solamente volteando lo que está abajo hacemos presión hacia arriba y así sucesivamente hasta que esté totalmente uniforme. Una vez que esté listo entonces lo dejamos reposando a un lado vamos a preparar la forma del relleno. El relleno de esta vez es relleno de piña casero que compartiré en el siguiente video. Con el papel film, con la ayuda de ella vamos a darle forma y uniformidad al relleno. Lo apretamos un poco y a los lados lo enrollamos para sellarlo y que quede lo más uniforme posible tanto en el medio como en las dos puntas. Regresamos a la masa la mitad de ella lo vamos a tender en un papel parafinado o papel mantequilla. Promediamos por el tamaño del relleno entonces cortamos los bordes sobrantes. Añadimos el relleno no lo vamos a centrar lo vamos a colocar en una posición como un tercio de la masa del lado con donde vamos a comenzar a enrollarlo. Y lo enrollamos de esta forma levantando el papel parafinado donde podamos enrollar completamente el relleno entonces allí vamos a hacer presión luego vamos a quitar la masa sobrante lo seguimos compactando lo enrollamos completamente hacemos la forma como de un caramelo para sellarlo y guardarlo en el congelador por lo menos por unos 30 minutos para que se endurezca más la masa el relleno así nos facilitará en el momento del corte que quede perfecto. Una vez pasado el tiempo de congelación lo retiramos lo abrimos y comenzamos a cortar utilizando el cuchillo más afilado que tengas para que quede lo más perfecto posible. Una vez listo lo vamos a pasar a la bandeja para hornear colocando igualmente papel parafinado por abajo para que no se pegue y para que quede doradito por arriba vamos a utilizar una yema con la ayuda de una brocha vamos a colocar una pequeña cantidad en cada una de ellas pero muy poca cantidad y para que quede mucho mejor visualmente vamos a añadir un poco de semilla de sésamo encima lo colocamos al horno a 200 grados centígrados tanto por arriba como por abajo por 15 minutos y listo tenemos nuestro pastel de piña listo para servir se recomienda consumir una vez que te esté totalmente frío y así puedes deleitar el relleno con la masa una combinación perfecta entre dulce y ácido y para que también puedas prepararlo totalmente casero en el siguiente video voy a compartir cómo se prepara este relleno de piña no te lo pierdas si te gustó este video te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao